Bueno, ¿qué significa ser campeona? Un montón, porque encima nos costó muchísimo. Venimos trabajando desde el principio de año y muy felices, la verdad. ¿El objetivo era este? Sí, sí. Y también el objetivo es ir al Nacional que tenemos dentro de poco, que la verdad nos sirve mucho jugar estos partidos para ir mejor allá. ¿Qué tuvo Pato en estas dos finales? Porque bueno, el primer partido fue complicado, y este segundo por momento en el tercer, cuarto y cuarto, cuarto, bueno, ¿se le complicó también un poquito a ustedes? Sí, demasiado. Mucha actitud, sí. Mucho apoyo a nuestra capitana, que es fundamental para nosotras y que nos ayuda muchísimo y mucha comunicación entre todas nosotras. ¿Portugol? ¿Contenta? No sé si habías marcado ya en el torneo. En el torneo sí, pero a pocos y muy feliz, muy, demasiado. ¿A quién le dedica este triunfo? A mi mamá y a mi prima. Bueno, una alegría inmensa. Es la frutilla del postre, del trabajo que venimos haciendo, con esfuerzo, con este clima inhóspito de frío, que cuesta mucho venir a entrenar, que la cancha se congela, que hace mucho frío. La verdad que es una alegría enorme, principalmente porque las chicas están contentas, y yo soy feliz y ellas están contentas. Un partido muy difícil, muy complicado, pero bueno, mejor que sea así, que sea todo parejo, porque eso permite que los equipos evolucionen. Tercer y último cuarto como que le costó, ¿no? No sé si por el cansancio, un poco que sabieron que el resultado también por ahí favorecía a ustedes, pero las chicas por ahí... Sí, en la estrategia de juego no era la idea defender tan atrás, pero bueno, los equipos, Puerto Madryn tenía que venir a buscar los goles, y eso pasa, es obvio que pase, y bueno, a veces te arrinconan, y bueno, a estas edades las chicas por ahí les cuesta mucho manejar la personalidad y las emociones, y los gritos de afuera y eso, entonces, sí, se nos complicó, y aparte estuvimos muchos minutos con dos jugadoras menos, que eso también en este deporte, donde no hay offside, por ejemplo, hay que ocupar bien los espacios, mucho más. Una ciudad nacional, las chicas, bueno, también emocionadas por eso, el mismo plantel, la idea es llevar todas las chicas... Sí, tenemos, la mayoría son de sexta, de sexta y completamos con dos chicas de séptima, pero sí, este es el plantel más, como te digo, las chicas de séptima, y sí, nuestro gran objetivo es poder llegar lo mejor posible, y tenemos con qué para llegar, y para poder soñar con hacer al menos un podio, y por supuesto, la experiencia que significa competir en un hockey que por ahí nosotros no estamos acostumbrados. ¡Gracias!